Montaña, guardiana de secretos, testigo de los siglos que pasan, en tu cima encuentro la paz y en tu grandeza mi alma descansa, escribió Lorca en los versos de un poema. Esta es la misma sensación que nos invade al observar las grandes elevaciones de tierra y roca que se yerguen grandiosas a lo largo de todo el territorio nacional. En este nuevo capítulo de Al Natural aprenderemos cómo se forman estos gigantes de piedra y a su vez observaremos las maravillosas imágenes de nuestros grandes, hermosos e imponentes cerros capturadas por la producción. Hace millones de años atrás se formaban en todo el mundo los primeros cordones montañosos que hoy podemos observar sobre la superficie de la tierra. La teoría de la tectónica de placas en los años 70 permitió explicar cómo se originan estas elevaciones terrestres. Esta teoría fue un eslabón inicial que permitió elaborar una explicación coherente. Para poder entender dicho proceso debemos analizar qué es lo que sucede debajo nuestro, en el interior de la superficie. Las elevaciones terrestres se originan a través de un proceso geológico complejo denominado orogénesis, en el que una zona extensa de la corteza terrestre sea corta y engrosa para la deformación y fracturación ocasionada por el movimiento de las placas tectónicas. La orogenia tiene lugar a partir del aumento de temperatura que proviene de la tensión gravitacional de la tierra y de la desintegración de los átomos que la componen. Este calor se transfiere de las zonas internas más calientes hacia las zonas más frías, produciendo un movimiento en el que las placas continentales se juntan. El levantamiento del terreno es la parte final de la formación de los cerros y montañas, y es lo que señala el fin de los movimientos y la unión de las dos placas móviles. A partir de esta instancia, se comportan como una estructura estable que puede permanecer durante millones de años. Estas son moldeadas por factores como la erosión provocada por el hielo, el viento y la lluvia. Las cordilleras Amambay y Maracayú, más al sur de la región, se desprende en dos ramales menores, una de ellas la cordillera del Uituruzú, el cual es el punto más elevado del Paraguay. Conocido como Cerro Trescandú, con una altura de 842 metros sobre el nivel del mar, una verdadera maravilla natural del suelo guaireño. Las montañas, cerros, colinas y laderas cubren aproximadamente un cuarto de la superficie terrestre y proveen de uno de los recursos más valiosos para el ser humano, el líquido vital. El 70% del agua dulce del mundo es acumulada en estos gigantes de piedra y bosque. Además, sus características suponen una oportunidad para el cultivo, así como sus rasgos geográficos definen las fronteras naturales de los países. Te invitamos a que visites algunos de los cerros de nuestro país y disfrutes conociendo y cuidando de la preciosa naturaleza paraguaya. Con estas preciosas imágenes aéreas, nos despedimos hasta un nuevo capítulo de Al Natural. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!